saludos mi nombre es hernán rosario y un pedido que muchas personas me hacen los comentarios de mis vídeos es cómo puedes jugar multijugador entre un iphone y otro iphone utilizando estos emuladores y en este vídeo te están enseñando cómo lo puedes hacer utilizando retro arc así que comencemos antes de empezar cabe la pena recalcar que este tutorial solamente estará funcionando para ciertas consolas de juego por el momento en los equipos de apple solamente funciona en consolas bastante viejas como es el caso de super nintendo el primer game boy quizás el primer nintendo pero no he logrado que funcione en game by advance a pesar de que en la versión de retro art para android se supone que si funciona desafortunadamente esto significa que no vas a poder utilizar los juegos de gameplay advance para poder compartir pokémons entre una persona y otra persona o batallar utilizando este sistema de jugar en línea así que tengas en consideración a la hora de ver este vídeo para este tutorial estará utilizando la consola de super nintendo pero en esencia es la misma idea y los mismos pasos solamente que tienes que tener en consideración las limitaciones de los diferentes núcleos a la hora de utilizar este emulador el primer paso para poder activar esta función de poder jugar en línea o con otra persona que tenga un iphone es abrir el núcleo específicamente para ese juego vamos a ir aquí la parte de cargar núcleo y como te mencioné estaremos utilizando la consola de super nintendo así que vamos a bajar hasta encontrar super nintendo y por lo menos a la hora de hacer este tutorial solamente el de sns nx es el que permite jugar juegos en línea con otro iphone con otras personas y ahora vamos a que la parte de cargar contenido y vamos a buscar ese ron que estaremos utilizando yo estaré utilizando super mario kart es muy es muy importante que ambas personas tengan el mismo ron o el mismo juego para que todo esto pueda funcionar sin ningún problema una vez selecciones el juego te estará preguntando otra vez si quieres utilizar ese mismo núcleo vamos a obviamente utilizar este que seleccione anteriormente y como puedes ver ya tengo el juego ahora corriendo en mi teléfono principal que será como el que funcionará como un servidor al que el otro dispositivo se estará conectando una vez estés aquí en esta ventana del juego vamos a apretar el botoncito del medio de retro art para ir a la configuración de esta aplicación y vamos a ir entonces a la parte atrás para ir a la parte de juego en red y que obviamente vamos a hacer el servidor así que vamos a estar tocando esta parte del servidor alguien estará preguntando sobre unos puertos en mi caso yo nunca tuve mucho éxito utilizando esta parte de los puertos sino que simplemente apreté aquí el botón de utilizar un servidor intermediar intermediario para que el propio servidor de retro art y todo lo que funciona este emulador sea el que se encargue de enviar ese servidor a los servidores valga la redundancia de retro art para que otra persona se pueda conectar utilizando su dispositivo muy importante también que aprietes este botoncito de anunciar el servidor en la parte de opciones de jugar en línea para que esta persona te pueda encontrar con mayor facilidad una vez hagas eso pues vamos a que apretar el botón de iniciar el servidor de juego de red para poder entonces activar que todo está funcionando y te estará mostrando que has accedido como el jugador 1 y que ya el servidor está corriendo así que ahora voy a traer el otro dispositivo para poder enseñarte que tienes que hacer en el otro iphone o en la otra tableta para poder jugar en línea con otra persona bueno aquí tengo mi otro iphone para poder mostrarte cómo te vas a poder conectar a este servidor que acaba de crear en este dispositivo vamos a tocar aquí el botón de retro arc y ahora vamos a la parte de jugar en red y vamos a buscar ese servidor que acabamos de crear en nuestro dispositivo aquí encontramos la parte de actualizar lista de servidores de juego todo aquí para poder ver esta lista de juegos y aquí dependiendo de cuánto tiempo ha pasado es posible que quizás tengas que bajar un poquito pero como puedes ver aquí ya parece parece que muchas personas no se han conectado a estos servidores pero aquí puedes ver que estoy utilizando el juego de super mario kart u que es el que tenía aquí y obviamente pues la versión de reto arc el núcleo que estoy utilizando muy importante que tienes que tener acceso a ese juego en este dispositivo así que asegúrate de tener el mismo rom antes de comenzar a hacer todo esto vamos a apretar este servidor para poder conectarnos y como puedes ver me acabo de conectar directamente a este juego que tengo aquí en mi dispositivo principal y obviamente como yo soy en este en este iphone soy el principal pues ahora voy aquí a la parte de inicio y obviamente me voy a seleccionar que voy a jugar con dos jugadores ver aquí el botón de estar y que quiero jugar esto simplemente es un ejemplo mario kart gpt gp pero no gpt y ahora le de aquí a 50 cc para poder quiero jugar en esa carrera y que quiero ser dos jugadores aquí me está dando el resumen y le de aquí sí que quiero jugar en esa carrera y ahora como puedes ver aquí me estoy moviendo para seleccionar mi jugador como así que quiero usar a mario esto simplemente es un ejemplo y aquí en el segundo jugador vamos a decir que quiero ser yo sí le de aquí el botón de estar y como puedes ver ahora me dice que el primer jugador ya está disponible y el segundo también le de aquí ahora estar porque estoy listo y aquí también estar para que entonces pueda comenzar la carrera y como puedes ver voy a estar prácticamente ya jugando en línea con otra persona utilizando un juego de super nintendo en estos dos dispositivos obviamente jugar a la vez es un poco difícil pero como puedes ver aquí me estoy moviendo y la persona está viendo que me estoy moviendo en este dispositivo y estoy jugando en línea obviamente muy importante que tengas una buena conexión internet para que haya poca latencia una vez más es un poco difícil jugar a la misma vez pero en efecto si estoy jugando este juego de super nintendo en línea con dos iphone realmente algo bastante increíble que esto se puede hacer y obviamente pues basa por utilizarlo como otros juegos que permitan dos jugadores de esta consola como también de otras consolas que también son compatibles con este sistema de net play o de jugar en línea pero como te mencioné por el momento no funciona en consolas más poderosas como es el caso de nintendo 64 desafortunadamente eso todavía no ha llegado en fin como pudiste ver a lo largo de este tutorial realmente si funciona para que pueda jugar estos juegos en línea aunque estés a distancia con otro amigo con tu familiar que vive en otro país o en otra ciudad para que pueda jugar estos juegos retro directamente en tu iphone o en tu ipad obviamente también vas a poder jugar con otras personas que tengan este emulador de retroar como es el caso de android también en pc esto realmente funciona no tiene que ser solamente en los dispositivos de apple para que pueda jugar en línea cabe la pena mencionar que mi pasado vídeo sobre delta te hablé sobre la posibilidad de que en un futuro en efecto esto también se pueda en el emulador de delta ellos están trabajando fuertemente en eso seguramente quieren venir con mucha fuerza para que este sistema de jugar en línea también funcione y que en efecto también se pueda jugar juegos más avanzados como es el caso de nintendo 10 nintendo 64 que también las personas pueden hacer lo que muchas personas quieren hacer que será la parte de intercambiar pokémons o batallar en línea con otra persona utilizando estos emuladores así que realmente estamos en el principio de todo esto debemos de recordar que estos emuladores llegaron hace muy poco a los dispositivos de apple así que tomará un tiempo en lo que vemos más funciones y más cambios para que todas estas cosas que las personas quieren hacer finalmente se puedan lograr en estos emuladores ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber aquí en la sección de comentarios si te funcionó o si tienes alguna sugerencia o consejo para este tipo de conexión en línea para poder jugar estos juegos con otras personas déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para más vídeos de tecnología como este y si quieres ser parte de nuestra comunidad te invito a que te suscribas y te unas a nuestro canal de telegram para enterarte los vídeos que hacemos tal vez otras recomendaciones de juegos y noticias de tecnología para que te mantengas al tanto y si quieres ver otro vídeo de retroar sobre trucos y sugerencias déjamelo también saber acá abajo en la sección de comentarios gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego en el próximo vídeo